El martes 20 de agosto estuvimos con nuestros alumnos de quinto grado visitando, en un viaje de estudios, programado desde marzo donde hicimos varias visitas educativas, tanto de túnel, de museo interactivo y el primer lugar que visitamos fue la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores donde allí logramos, por una entrevista que hicimos cuando el senador Pirola estuvo en nuestra escuela que él nos reciba personalmente. Para nosotros fue una gran experiencia, pues los chicos, además de escuchar la explicación que muy bien dio el muchacho de ceremonial, Agustín, los chicos salvaron sus dudas preguntándole cosas sencillas, desde ¿te gusta ser diputado? ¿cómo elegiste? ¿te gusta ser senador? ¿cómo elegiste esto? Así que, y nos recibió y estuvo un buen rato con nosotras, así que fue una linda experiencia. Claro, además puede estar allí en el lugar, ¿no? En las bancas donde justamente los senadores trabajan y donde se sienten. Sí, quién se sienta acá, quién se sienta allá, a saber las 19, quién estaba más cerca de las 19 bancas, quién estaba más cerca, dónde se sienta él que nos representa a nosotros, dónde se sienta el vicegobernador. Bueno, fueron preguntas muy sencillas, ustedes tienen que pensar que nuestros alumnos tienen 10 u 11 años algunos, o sea que, pero creo que fue una linda experiencia, tanto para ellos como para nosotros también, yo personalmente no conocía el recinto y volví muy satisfecha. Claro. Bueno, y el viaje incluyó, la visita a Cámara de Diputados Senadores y qué otras actividades. Fuimos al túnel, hicimos catamarán y un museo interactivo en la ciudad de Paraná. Y también, bueno, una parte de recreación en el parque, quizás donde almorzamos. Fue una linda experiencia que veníamos programando desde marzo.